Música Ahora, este proyecto evidentemente yo creo que es el más emblemático que tenemos en este momento en la Universidad de la Frontera debido a que mediante toda la tecnología que se puede utilizar es mejorar estos elementos, estos indicadores de la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Por lo tanto, nosotros estamos tremendamente contentos, orgullosos y vamos a ser activamente partícipes de este proyecto para justamente mejorar y ser un ejemplo señero a nivel de Chile y a nivel latinoamericano en los aspectos de tecnología para una ciudad como la de Temuco. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo estamos muy contentos de trabajar en equipo, de financiar este tipo de iniciativas que detonen ecosistemas de innovación en ciudades medias que puedan utilizarse como referente para otras ciudades de América Latina y el Caribe. Contento y muy agradecido por toda la gestión que se ha desarrollado y todo el compromiso que ha habido entre públicos y privados que estamos precisamente enfocados a trabajar por la gente, para la gente y mejorar la calidad de vida de todos quienes vivimos en nuestra querida ciudad de Temuco. Esta herramienta permitirá a los ciudadanos formar decisiones informadas y ser actores que continúen.